Hola muy buenas a todos, aspirantes y amantes de World of Warcraft Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un vídeo Un tanto especial Es un vídeo donde Voy a enseñaros Más o menos como pega cada Build que he traído al canal Para comparar Cada build, cuanto pega y tal ¿De acuerdo? En este caso El vídeo va a ser formado por cada build Y cada build va a tener como 3 partes Una primera parte donde hablo de la build Un poco por encima La segunda parte va a ser en cámara rápida Cómo le pego al palo durante 5 minutos Vosotros va a ser al menos porque lo voy a aprender en cámara rápida ¿De acuerdo? Y la tercera parte Con una opinión final Y hablando En una definición Lo que se sienta a jugar la build Si se siente fluida Se siente un poco tosca Puntos fuertes, puntos débiles Para poder analizarlo un poco más en profundidad Y después de cada build que haga Al final haré Pues Un tier list Como una clasificación De la mejor a la peor build que he traído ¿De acuerdo? Entonces Nada Dejadme en los comentarios Cual es la build que os parece mejor Cual os está funcionando mejor Y así podéis probar ¿De acuerdo? Os enseñaré los talentos Por cierto Para que los veáis Si queréis algunos talentos en especial Los vais a tener en la descripción Puesto en link Así que no os preocupéis En fin Vamos a empezar el vídeo Bien La primera build que vamos a tratar Es la del templario ¿De acuerdo? El templario como ya sabéis No se beneficia tanto De la bola de radiante Así que vamos a llevar Cruzada activa Normal De uso Y vamos a llevar Una build centrada Pues básicamente En generar Poder salados rápidos Y spamear peredictos ¿De acuerdo? En este caso El templario Renta más llevar Los autogolpes de cruzado Así que vamos a llevar Sello del cruzado ¿De acuerdo? El potencial del templario Es que tiene Bastante buen daño Pero sin embargo Tiene menos Por así decirlo Menos sustain Menos curaciones Y está en el feo En pvp El martillazo de luz Entonces Vamos a ver Si renta o no Porque A lo mejor no pega tanto ¿De acuerdo? Pero hay un pequeño problema Con el dumi Y es que los martillos Empirios No pegan Creo que al dumi Así que si no pegan al dumi Vamos a añadir a final Un dps proporcional A los veredictos del templario Que hayamos pegado Y demás ¿De acuerdo? Así que no os preocupéis Que le vamos a sumar el daño Incluso estando bug Para más o menos Hacer un cálculo correcto De cuánto sería Pero tiene un gran problema Que luego lo veremos En los pros y contras Y... Pero bueno Eso a lo mejor no importa mucho Así que vamos a probar la build ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que le voy a restar aproximadamente un 3% de DPS por el poder sagrado que me ha dado extra. Entonces, si ha pegado 500k de DPS, lo voy a dejar en 485, lo cual está muy bien. Realmente es buen DPS. Pensaba que los martillos en piso estaban bug, pero no, están pegándolo bien en el objetivo y tal. ¿De acuerdo? Así que bueno, este es el daño, como podéis ver, del recaude. Bueno, le tiene colera, como digo, más bajo y me está dando más poder sagrado de más. Entonces, si os digo que me tiene que bajar aproximadamente un 2% de DPS... Vamos a ver, espérate, vamos a ver cuánto daño sería real, porque he metido más el martillo de colera cuando no era. Le voy a bajar un 2%... Sí, un 3% total, porque el poder sagrado que te demás se quema de martillo de varios de estos finales, ¿vale? O sea que está bien, 485k de DPS. Vamos a apuntar, ¿ok? 485k de DPS. Perfecto, apuntadito. Y ahora vamos a hablar un poco de la build. Como podéis ver, pues el templario es muy simple. Es pulsar todo lo que brille, todo lo que tenga disponible. Y tiene un golpe, entre comillas, tocho, que es el martillo de luz. Lo cual, como podéis comprobar, pega mucho. La cosa es que no le va a pegar 2 millones a nadie en PvP. Si critea, puede pegar 1.800.000 más o menos, full CD con todo. Pero tiene varios inconvenientes. Y el problema es que te cuesta 5 pasadas de ese martillazo. Lo cual te cuesta ya 2 predictos. Y de por sí, el único self-heal real que tiene el templario es Cruzada Sacrosanta. Que te pone un escudo y te sale un poco de vida. Lo cual no es mucho, porque el heraldo del sol cura una auténtica barbaridad. De acuerdo. Apartado bueno que tiene la build. Es fluida, porque puedes usar martillos de colera y demás. Y puede pegar bastante bien en área, porque puedes usar el juez cura y verdugue y demás. Entonces, vale. Está bien. La cosa, pierdes el healing. Pierdes el talento de bendición forjada. Y pierdes la sentencia de luz si juegas con ser cruzado. Y no se cura tanto como el heraldo del sol, porque no tiene la llama eterna. Ni el albaluz. ¿Vale? Pero en general es una build entretenida. Problemas también que usas cruzada. En la lucha cruzada, pues la gente se va a tirar defensivos y vas a pegar menos. ¿Vale? Pero bueno. Se puede usar también jugar sin cruzada. Lo vamos a ver ahora. Que es la segunda build que vamos a jugar. Que es la del templario, pero con Red and Glory. Que es la del templario, pero con Red and Glory. Que es la del templario, pero con Red and Glory. Que es la del templario, pero con Red and Glory. Bueno, pues esta build se nota bastante, ¿no? Con Red and Glory, el DPS aproximadamente ha subido un 10%. En el anterior build ha sido 485k de DPS, unos 154,4 millones, nerfeándole ese 2-3%, como he dicho. ¿Vale? Esta build, sin embargo, ha hecho 178,8 millones. Y ha hecho 544k de DPS, perdón, sí. Lo que sí hay que nerfearle, porque los martes de colera cuando están bajos de vida suman un poco de DPS además. Así que, como puedo usar martes de colera más a menudo por el tema de que tengo cruzada cada 30, no voy a restarle tanto, pero sí que le tengo que restar aproximadamente un 2% de DPS por los veredictos finales que me ha dado de más. Porque me ha dado más poder salado que el del que debería por el tan bajo de vida, ¿vale? Así que, quitándolo un 2%, serían 10k de DPS menos, bueno, 11k de DPS menos, serían 533k de DPS. Y en daño total serían 3,45 millones. O sea que se quedaría en 169,3 millones de daño, ¿vale? Pero vamos, que ha hecho 45 millones más de daño que el templario con cruzada activa. Así que, bueno, lo mismo que el templario anterior. Puntos de habilidades y fuertes, es que es sencillo de usar, pero tienen menos self-healing. Y el martillo de luz no pega tanto en PvP porque, bueno, está en elfeado. Aquí tampoco tiene reducción de daño y tal, pero bueno, las hostias son medio-decentes, ¿vale? Y además, cuesta 5 de poder salado y el heraldo te da 2 de poder salado. O sea, te da 2 dedictos en vez de pegar solo un golpe, ¿vale? Pero en fin, vamos a verlo ahora con el heraldo del sol a ver qué tal. Pero bueno, que ya habéis visto que pega bien, ¿vale? Además, es la misma build que la anterior, solo que cambia un punto de talento. Bueno, vamos a la build que os enseñé en la guía de Eduardo del Sol. Que es la build con juicio definitivo. Y, como veis, le he hecho un par de mejoritas que hemos descubierto estos días, ¿vale? La primera mejora es que no haya módulos en martillo de cólera. Luego diré por qué, ¿vale? Pero no lo llevamos básicamente porque no podemos usar todos los martillos de cólera necesarios en las minicruzadas de la gloria radiante por el tema de que tenemos doble propósito. Con el tema de las 3 cenizas más propósito divino de este, entonces no tenemos globals, ¿vale? Y, aparte, hemos visto que el juego de verdugo pega muchísimo y salta bastante, ¿vale? Luego en los pros y contras os diré cómo hacer para que sea viable invento de vanguardia, ¿vale? Pero bueno, otra cosa es que no hayamos salida de uso, sino que hayamos gloria radiante, exceptuando en la guía. Porque cruzada con heraldo del sol en uso no es tan tentable como era en la gloria porque no propria el alba luz todo el rato, ¿vale? Y, aparte, hemos visto que no hayan en la gloria radiante, exceptuando en la gloria radiante, exceptuando en la gloria radiante, así que no hayan en la gloria radiante. Y, aparte, hemos visto que no hayan en la gloria radiante. Bien, ya hemos terminado con el testeo. Bueno, como veis, ha hecho 572k de DPS y 182,7 millones, ¿vale? Pero hay una pequeña trampita. Hay que enrejarle un 30% del año en martillo de colera porque está pegando de más en el dummy PvP. No sé por qué, pero el PvP no pega así, ni de lejos. Así que le voy a restar entre un 30 y un 50. Le voy a restar, de hecho, yo diría que un 50%, ¿vale? Y sería aproximadamente un 4% menos de DPS, ¿vale? Entonces, como es un 4% menos de DPS, son 20, 20, 20, 23 millones menos de daño, ¿vale? 23 millones menos de DPS y serían aproximadamente 36, 64, no, 64 no. Bueno, 6,4 millones menos de daño, ¿vale? Entonces, esta gloria de delante, vamos a poner gloria heraldo, vamos a poner auto gloria, vamos a poner que pega 179, ¿no? Hemos dicho, 179 millones, ¿vale? Es decir, que ha pegado unos 10 millones más que el templario y aparte nos da más self-healing. Lo bueno de esta build, ¿vale? Es que podemos pegar mientras que corremos y curarnos por el tema de los dots. El dots es algo que tú aplicas y va pegando, o sea que no hay ningún problema. Y aparte, es muy cómoda de usar, no tiene que usar ningún generador de 5 pedazos al lado. Y también se puede jugar tranquilamente sin ser de cruzado. Bueno, el templario también se puede jugar sin ser de cruzado. Pero bueno, que te da más self-healing, ¿no? Y además se está pegando más, por gloria de delante, como os digo, porque el alba luz lo tienes básicamente todo el rato aplicado en el objetivo cuando aportes las cenizas. Así que también te lo puedes aplicar ti mismo para curar, ¿vale? Así que de por sí ya está pegando más que el templario. Así que vamos a la siguiente build. Bueno, vamos a probar la build de la sentencia de ejecución con heraldo del sol. De hecho, se juega con auto-ataques, así que voy a quitarme esto. Y le he hecho unas pequeñas modificaciones. Bueno, y me dijeron por comentarios que reducir las cenizas estaba mucho mejor que el veredicto extra cada 30 segundos con ser de ejecución. Porque realmente no te hace falta la rotación porque tenemos demasiado poder strado. Y lleva razón. No hace absolutamente falta si reducir las cenizas es mucho mejor. Así que me lo he puesto. Y me he puesto legado imperio en vez de impetu de vanguardia porque realmente pues impetu no te da tiempo a meter muchos martillos de cólera, ¿vale? Pero bueno, es lo que digo. Eso es ya relativo a la build con el tema de cambiar de multitarjeta a single, ¿vale? Así que vamos a jugar así para que lo veáis. Cinco minutos a cámara rápida y luego vamos. Cinco minutos a cámara rápida y luego vamos. Cinco minutos a cámara rápida y luego vamos. pues aquí tenemos el recount final de esta build que han sido 178 millones pero hay que nerfearle un aproximadamente 5% de sentencia de ejecución porque está pegando de más no va a pegar así ni de coña porque no se pega así la sentencia de ejecución y el martillo de colera está pegando de más así que vamos a restarle otro 3% o sea que 3 más 5 sería un 8% menos de daño de 178 millones vamos a calcular 178 por 0,92 serían 164 millones ¿vale? así que heraldo sentencia ejecución 168 millones está muy a la par con el templario de goles reglantes de sentencia de ejecución lo que pasa es que esta build te da más boost porque te da el daño de golpe pum de sentencia de ejecución y te permite pegar a rango ¿vale? entonces no vamos a ponerlo me falta poner ahora los talentos de compartir esto copiar y pegar ¿vale? y recordad que esta build es simplemente unitargen o sea que está bien ¿vale? para boostear es una build que va a presentar a boost de cada 30 segundos así que bueno vamos a la siguiente pues vamos con la build de golpe del templario se me ha habido de ponerlo aquí golpe del templario y sin sentencia de ejecución ni juicio definitivo ¿de acuerdo? recordad que esta build es mucho más de utilidad también porque llevamos sí o sí bendición forjada y sentencia de luz porque no llevamos velocidad de autoataques aumentado aparte tenemos la consideración que es narea y es más grande lo cual es bastante útil porque nos permite jugar si queremos con suelo santo ¿de acuerdo? así que aparte del daño lo tenemos en cuenta luego en el tier list que voy a poner de las 5 specs a la hora de la utilidad aparte diferencia con las otras builds es que absolutamente todo puede clivear e incluso se puede amoldar a unitargen con pues simplemente quitando estos dos puntos de aquí los quitas para no hacer AOE y lo pones para mejorar la besanidad en quesidor y martillo de colera para pegar a distancia ¿vale? que me habéis preguntado por el por el vídeo anterior del golpe del templario esta build sería más contra melee pero contra caster no serviría tanto no al contrario contra caster es igual de buena porque como no vas a equilibrar contra caster te quitas los dos talentos que te dan cliff y te pones para bustear más con besanía porque es la tormenta divina melee y el invento de vanguardia para pegar martillo de colera a distancia si es necesario ¿vale? por si no tiene daño al rango entonces cuando llegue esa melee tienen más daño porque tienen golpe de templario disponible para pegar en vez de pegar a autoataques ¿vale? pero bueno vamos a ver qué tal ¿vale? 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 aquí tenéis el daño del heraldo del sol con golpe del templario he de decir? que lo he hecho que está ahí la cosa así que vamos a decir 181 millones que es básicamente lo que hubiera hecho y es la build actualmente que más daño ha hecho emparejada con la de templario de gloria radiante con autoataques ¿vale? digo templario con heraldo el rederante ¿vale? autoataques han hecho básicamente lo mismo la cosa es que han tenido el mismo DPS por así decirse la cosa es que esto clivea más porque golpe del templario pega a heralia entonces si han tenido el mismo unitarget imaginaros el multitarget y lo bueno que tiene esta build es que la puedes usar cuando quieras para pegar o sea los autoataques son pasivos pero no pegan mucho y sin embargo son golpes fuertes como podéis comprobar en el momento más indicado que tú quieras para bustear o sea que no solo te está dando DPS sino que también te da boost lo cual es muy importante en pvp así que aunque estén igual de daño creo que esta build está por encima y encima es más divertida que con autoataques ¿vale? así que estas son las 5 builds ahora vamos a pasar a finalmente mi tier list aquí tenemos el tier list que he hecho en utilidad tenemos primero del todo heraldo golpe del templario por el simple hecho de que podemos cambiar en cualquier momento fácilmente y optimizar el daño tanto unitarget como multitarget y aparte podemos llevar siempre el off healing extra para que no hayamos velocidad de ataque por otro lado llevamos la bendición forjada por la luz siempre mala sentencia de luz sin miedo sin miedo a perder daño porque realmente el daño es ínfimo el de golpe de cruzado o sea el de sello de cruzado ¿vale? luego tenemos heraldo de autoataques porque es un heraldo ¿vale? y también proporciona tanto daño a unitarget como a multitarget y si queremos podemos cambiar el sello de cruzado por tener más off healing con el tema sentencia de luz y la bendición forjada pero no lo lleva siempre así que pues eso para llevar daño o off healing ¿no? por así decirse además heraldo golpe del templario tienes la generación de poder salado cuando tú quieras y no de manera por así decirlo prefijada cada 5 segundos uno de poder salado con el autoataque por lo cual por eso tiene un poco menos de utilidad ¿de acuerdo? y aparte o fijas el daño en single o en AOE no tiene tan versátil como por ejemplo el heraldo golpe del templario con los talentos pero sí es cierto que puedes usar más habilidades como en martir en la rotación luego lo veremos un poquito más en profundidad con lo del daño sin el target ¿vale? luego está heraldo sentencia de ejecución es un poco más tosco que el heraldo de ataques porque tienes que preparar un burst cada 30 segundos con la sentencia de ejecución lo cual se puede hacer pesadillo pero bueno también está ahí luego el templario en general el glory de adelante porque tiene las alitas cada nada lo cual es muy versátil y luego el templario cruzada porque es el más tosco y tiene solo daño cada 2 minutos ¿vale? en cuanto a un tier list de diversión o sea de que se siente fluido se siente bien jugarlo el heraldo total que es el mejor porque no sientes la molestia de tener que usar el golpe del templario como un botón extra entonces tienes un botón menos en rotación y bueno es más fluida porque puedes usar martillo de cola y de todo esto libremente sin miedo porque claro como tienes un botón menos en la rotación pues tiene más global libre ¿no? luego estaría el alto golpe del templario porque bueno a mí me parece divertida en sí si es cierto que es un poco más tosca porque tienes que usar el golpe del templario pero es muy parecida al alto de ataques ¿vale? luego el alto de sentencia de ejecución porque es tosca de cojones porque tienes que estar todo el rato planeando pegar con la sentencia de ejecución es cierto que para bustear está muy bien pero claro hay gente que le gusta bustear y hay gente que no le gusta tanto entonces depende de tu jugabilidad si te gusta preparar daño o te gusta pegar todo el rato te parecerá más o menos divertida y luego ya el templario con la gloria de adelante y cruzada por eso por lo mismo porque el templario se siente un poco más aburrido en PvP al menos y un poco más pues eso tosco, más lento pegando y demás luego en daño a single target he puesto el alto ataque es el primero porque realmente puedes meter martillo de cólera en vez de golpear el templario por lo cual tiene más global libre ¿vale? y ya hemos visto que pegar lo mismo básicamente de daño a unitarget luego estaría golpear el templario obviamente luego el templario con el radiante por lo que ha salido en DPS pero hay que recordar que aunque tenga single target en AOE es flojete ya lo veremos después por el tema de de que también es bueno también hay que remarcar el daño de single target que los martillos de Empirio son random o sea que bueno lo he puesto ahí por ponerlo para el templario pero el templario en verdad es un poco malete en PvP pero bueno luego está el alto de sentencia de ejecución el daño single target porque en DPS no brilla tanto como con Burst porque es Burst cada 30 segundos y luego el templario de cruzada que es el peor de todo ¿vale? o sea eso no tiene ya ni explicación ni nada y luego en daño en AOE pues tenemos el alto golpe del templario porque los golpes del templario pueden pegar en AOE lo cual es muchísimo daño o sea literalmente puedes equilibrar de una manera brutal el alto ataque porque los ataques pegan menos en área que golpe el templario pero mucho menos o sea es literalmente infinitamente menos luego tenemos heraldo de sentencia de ejecución para daño AOE mayor que el templario de adelante por el tema de que el heraldo puede poner el dot a diversos objetivos entonces puede pegar en cliff con el albasol ¿vale? aparte del avatar del sol entonces pega más en AOE y luego ya el templario por el simple hecho de que está peor CT así que gente espero que os haya servido esto más o menos para guiaros porque si estabais dudando de cual puede ser la mejor build creo que con esta listita que tengo aquí os podéis hacer más o menos una idea es decir en heraldo o juegas a boost cada 30 o juegas con el golpe del templario o juegas con otros ataques golpe del templario daño más controlado ¿vale? pero rotación más complicada porque tienes que pulsar un botón más heraldo de ataques daño automático rotación más fluida pero es cierto que controlan menos el daño y aparte tienen menos AOE y luego sentencia de ejecución por si queréis ir un poco más a boost cada 30 segundos del templario bastante malillo pero si queréis jugar templario te recomiendo jugar gloria de creante porque se beneficia igual con el martillo de luz y hace que pegue bastante ¿vale? y también da la salida para meter bastante daño en tiempos cortos como hemos visto da más DPS y luego en fluidez pues eso el autoataque es mejor que obviamente que el golpe del templario pero en tema de daño plano real en PvP a lo mejor el golpe del templario es mejor porque si tú imagínate que te estás corriendo un objetivo en cuanto llegues a melee puedes meter los golpes del templario y ganas mucho daño de golpe ¿vale? así que nada nos vemos en el siguiente vídeo dejadme en los comentarios que build os está gustando más que build vais a probar que build os interesa que build nos ha gustado y recordad reportar los bugs que hemos reportado en el canal y estamos reportando en el disco de Vanguard y en el martillo de cólera jamen los brujas por favor es importante que cada día reportéis a través del juego estos bugs y pongáis post en el foro americano que solo he visto una persona posteando y la verdad es que me gustaría que todo el mundo colaborara así que nos vemos en el siguiente vídeo y hasta otra chao